¿Y este por qué no lo complete? A contracorriente. O sea, que esto está yendo al revés. Y ya está, ¿no? Si viene estornudo... Winny Zambola. Dale para atrás. No. Dale más. Ahí, ahí. Que vayan arrastrando todo a su paso. Vale, podría pillar el cofre, pero ¿sabes qué? Mejor no. Ay, Dios, que me caigo. Cagué. ¿Qué ha pasado? Me ha agachado. Bueno, podría haber salido peor, ¿no? Ah, bueno, que estamos aquí. Eh, ya no salen más producitos. Mierda, soy heal. O soy heal o este mando tiene drift. Una de dos. Ahí se va la bola. Adiós, bola. Bueno, me voy a estornudar otra vez. Bueno, a ver si podemos estar tranquilos. Oye, ¿y mi bola? Se ha quedado allí atascada. Sería maravilloso, la verdad. Eh, pues sí. Perfecto. Aquí, ¿qué me tengo que hacer? Una lancha con... Sí, con algo. Una lancha que vaya por la lava, lo normal, ¿no? Me tengo que hacer una super lancha. Bueno, igual así no es, ¿no? Igual así, así va a ser que no es. Oye, se me ha quedado la mierda esa de Super Mario ahí abajo. En serio. Y usted mía, Mario. Vale. ¿Cómo hacemos esto? Eso de primeras. Vamos a dejarlo aquí. Y que vaya creando su movida. Y la vamos sacando de aquí para crearnos tremenda lancha. Debería sacar un timón. No se puede sacar cosas aquí, que es un santuario. Bueno, yo creo que así. Debería funcionar, ¿no? O sea, el juego quiere que haga esto. Lo que voy a hacer... Lo que voy a hacer... Bueno. Es dejar aquí una separación porque quiero poner esto atrás. ¿Con qué objetivo? Ir creando... Mierdas de estas de... De lava atrás. Y así no poder retroceder, ¿sabes? Porque se van creando... Chismes de esos... Ostras. Voy a poner aquí en el agüita. No está saliendo como esperaba, ¿eh? Ahora sí. ¿Por qué no tira agua? Ah, sí, sí tira agua. Me he quitado un cristo de vida, ¿eh? Bueno, no estamos yendo muy recto que se dira. Pero eficaz. Ram, pa, 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 pa. Uy, debería haberme muteado. Uy, debería haberme muteado.